Mira. Esto es para ti. ¿Cómo te llamas? Blanca, perfecto. Tienes que hacer una cosa, Blanca. Tienes que imaginar un pañuelo de color morado, precioso. ¿Lo ves o no lo ves? Ah, es que necesitamos la varita. Da un golpecito con la varita. Muy bien, así, suave, perfecto. Al hacerlo, mira qué curioso, porque de repente aparece de la nada un pañuelo. Es de verdad, toca los ruidos. Pero mira, me va a ayudar Blanca. Ahora, levanta la varita sin alto, levanta la muy alto, muy alto, muy alto. Y ahora, mira, tienes que darle un golpecito suave a mi mano. ¿Vale? ¿Preparada? Vamos allá, suave. Muy bien. ¿Cómo puede ser? Ah, ya sé lo que ha pasado. Es que al pañuelo le gustan mucho las capuchas. ¿Me permites? Es un segundo de pira. No hay nada en mis manos, pero estoy viendo que aquí en tu capucha, justo aquí... ¡Qué fuerte! ¿Sabías cuando iba a ir? Un aplauso para ellos, que lo han hecho muy bien. Muy bien. ¡Gracias!